Aplausos Aplausos A merecer de besar la mejilla Fue el único primo hermano Un idilio de amor Empezó a sonreír Mientras cantan en tono menos Por la bellica o del cuadra que vi Ay, María de la Merced Ay, qué rosa tan sevillana ¿Por qué te vas de mis redes de la noche a la mañana? Que quieras aunque no quieras Y aunque tú no dices nada Se nota por tus ojeras que estás muy enamorada Rosita de Andalucía Amor, te tocó con tus redes Que puede ser que algún día Amor, te cueste la vía María de la Merced Amor, te cueste la vía 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 María de la Merced Amor, te cueste la vía Amor, te cueste la vía Amor, te cueste la vía